A continuación vamos a hablar de dos posibles fichajes para el Barcelona. Uno para junio y otro que podría llegar esta misma semana a Barcelona. Hablaremos de la broma viral de Memphis Depay y del duro palo de Ronald de Burr a Busquets por el rendimiento de Frenkie de Jong. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la cumbre para el fichaje de Álvaro Morata por el Barcelona. Xavi Hernández quiere continuar reforzando al FC Barcelona en los próximos días antes del cierre del mercado invernal. Su mayor deseo después de la incorporación de Ferran Torres es un nuevo de área que pueda liderar la ofensiva del equipo y Álvaro Morata ha sido el jugador más cotizado por el agarense desde el mes de diciembre. Pese a la negativa de Massimiliano Allegri, para dejarle ir, ahora parece que una nueva oportunidad puede surgir. Y es que según el portal italiano Tutto Mercado Web, los agentes del delantero se habrían desplazado hasta Milán para mantener una reunión con los directivos del Juventus de Turín y buscar una solución sobre el futuro del español. Quien desea llegar a Barcelona para esta misma ventana de traspasos. Los de Joan Laporta han querido reforzar su ataque más aún después de la lesión de Ansu Fati, siempre y cuando haya un acuerdo económico que beneficie a ambas partes en base a la situación económica de la institución. Es por esto que no han dejado de presionar por el madrileño, quien parece querer regresar a España lo antes posible. Sin embargo, existen varias trabas que impiden su fichaje, siendo la primera de ellas el recambio del atacante. La Juve quiere tener otro killer antes de poder romper la sesión de Morata y así no quedará la deriva en esta segunda mitad de la temporada. Dusan Vlahovic es uno de los objetivos de la Vecchia Signora, pero el serbio no saldrá de la Fiorentina por menos de 60 millones de euros, siendo su valor real de unos 70 kilos según Transfermark. Pese a todas las operaciones que existen sobre la mesa para que la transacción entre italianos y españoles ocurra, los representantes de Álvaro Igual han acudido a Italia para tratar de desatascar la situación y poder aclarar el destino del ariete en esta última semana de fichajes. Una posible salida del conjunto Bianconeri aún es una posibilidad real y los de la ciudad deportiva Joan Gamper estarán con el ojo puesto en Milán, esperando lo que ocurra con el destino del punta favorito de Xavi. Por tanto, esta es la situación sobre el posible fichaje de Morata. Otro de los jugadores que suena para llegar a cambarse, en este caso en el mes de junio, es el jugador del Bayern de Múnich, Sule. El FC Barcelona podrá presentar una oferta por Niklas Sule cuando lo desee. El central rechazó formalmente la oferta que su club, el Bayern Múnich, le hizo para renovar su contrato, el cual finaliza el próximo 30 de junio. La directiva encabezada por Heber Heiner ejerció presión sobre el internacional alemán, pero el jugador ya decidió abandonar Bavaria tras finalizar la temporada. Sule fue titular en la victoria del Bayern en Hertha Berlin 1-4 y ha jugado 18 de 20 partidos de los bávaros en la Bundesliga. En total suma 25 apariciones en la temporada, con una asistencia en el campeonato local. El objetivo de la directiva es evitar un nuevo caso a Lava, ya que el central austríaco terminó marchándose libre al Real Madrid el pasado verano. Pero Niklas no dará marcha atrás. Además del Barça, Chelsea y Newcastle también jugarán por el central de 26 años. En Stamford Bridge tienen como prioridad fichar al menos un central, ya que Andrea Christensen y Antonio Rüdiger podrían marcharse en el verano. El danés gusta mucho de Cataluña, mientras el alemán está en la órbita del Madrid. Sin embargo, las pretensiones económicas de ambos les alejan de España. En el caso del equipo de St. James Park, su intención es romper el mercado una vez logre mantenerse en la Premier League. Las urracas ya están a un punto de la salvación y con un partido menos que el Norwich. Décimo séptimo clasificado. El interés de ambos clubes complicaría las intenciones blaugranas, ya que pueden ofrecer un contrato más jugoso al central de Bayern. Niklas Zula es una pieza clave para el técnico Julian Nagelsmann. El defensor solo se ha perdido cuatro partidos esta temporada tras dar positivo por COVID y padecer algunos problemas en la espalda. La temporada pasada, el de Frankfurt jugó 33 partidos anotando dos goles. Si se completa su marcha, el Múnich irán con todo por su campeoteota Rüdiger, lo que depararía un posible intercambio de fichas gratuitas con el Chelsea. Cambiamos completamente de tema y vamos a hablar ahora de la broma viral de Memphis Depay a un aficionado. Memphis Depay es muy chistoso con sus aficionados o al menos eso es lo que demostró cuando salía en su coche de la ciudad deportiva del Barcelona tras una de las últimas sesiones de entrenamiento del conjunto azulgrana. Una broma que le hizo un seguidor que le dio su teléfono móvil se hizo viral en la red social TikTok. El joven hincha se le acercó cuando estaba en su coche saliendo de las instalaciones deportivas azulgranas para hablar con él y pedirle una fotografía. El neerlandés sonriente alargó su brazo izquierdo para coger el móvil, lo tomó por unos instantes, tocó la pantalla un par de veces y aceleró sonriente como si se lo estuviera robando. Evidentemente retrocedió un poco después cuando los seguidores ya se hubieran creído un poco que lo estaba haciendo en serio y le devolvió el objeto a su dueño. Probablemente este no olvidará jamás lo ocurrido y por si lo hace consiguió que se viralizara en internet. Así que será difícil que no vea una y otra vez el video con el que lo inmortalizó. En lo deportivo Memphis no pasa por su mejor momento en el Barcelona. Desde la llegada de Xavi Hernández se ha visto desplazado a un puesto más secundario que el que esgrimía con Ronald Koeman al mando. Frente al Real Madrid en el Clásico de la Supercopa y ante la Granada en Liga fue suplente. Y ya para acabar vamos a hablar de las palabras de Ronald De Burr sobre De Jong y Sergio Busquets. Frenkie De Jong aún no ha mostrado la versión que se vio en su etapa en el Ajax. Como si estuviese cohibido el neerlandés no se ha soltado pese a que ha dejado buenos detalles y ha sido decisivo. Desde su país han salido a defenderle y de paso a señalar a un compañero del contracampista como es Sergio Busquets. Y es que Ronald De Burr tiene claro quién es el culpable. Frenkie sigue siendo un gran jugador para el Barça pero ahora mismo como lo veo moverse en el campo me da la impresión de que lo hace con mucha timidez. No muestra la energía que normalmente tiene. Parece un poco perdido, no se le ve feliz. Argumentó en una entrevista en El País. De Burr señaló el hecho de que De Jong no está jugando en su posición. El cambio continuo de entrenadores le pudo afectar. Además el hecho de que Busquets sigue siendo el titular en el medio centro. Esa es su mejor posición. Es un papel que Frenkie podría interpretar muy bien porque es capaz de defender. Es rápido, alto para los duelos aéreos y cubre mucho espacio. El entrenador de las categorías inferiores del Ajax cupó precisamente al capitán del Barcelona. Busquets es un jugador increíble pero necesita mucha protección. Si debe cubrir mucho campo se ven problemas. Esto condiciona a todo el equipo y también a De Jong. Yo lo pondría en 6. Él es el futuro. Busquets está terminando su carrera. Soy un amante de Busquets pero tiene sus años y a veces los clubes y los entrenadores se aferran durante demasiado tiempo a futbolistas que deben dar un paso al costado. El futuro es de De Jong, Gabi, Pedri, Nico. Con eso tiene un centro del campo increíble. Añadió el ex futbolista del Barcelona. Ronald de Boer miró a la base para hablar del éxito de los Países Bajos. Tenemos una organización increíble de fútbol amateur en todo el país. Los entrenadores están muy bien preparados. La base del adiestramiento son los ejercicios cognitivos. Los estándares son muy elevados y específicos por edades. Realmente no nos gusta defender. En cierto modo, ese es nuestro punto débil pero siempre con... Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!